Si usted es estudiante de secundaria y no se quiere perder ni un solo detalle sobre el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica, puede consultar el sitio web caminoalau.ucr.ac.cr, una herramienta que surgió para apoyar a jóvenes y sus familias en la toma de decisiones vocacionales y a aquellos que son asesores de los aspirantes universitarios. Se empezó un trabajo arduo en completa colaboración entre el centro de informática y la oficina de orientación. El proyecto estaba basado principalmente en que, o enfocado a la población estudiantil de educación secundaria. La universidad en diferentes instancias administrativas y académicas ha brindado información de esos procesos y lo que busca el sistema es lograr clasificar y unificar en un solo lugar la información que la población aspirante necesita conocer en los procesos. En la plataforma usted podrá encontrar los pasos a seguir en las cinco etapas del proceso de admisión, así como folletos de práctica e información sobre la feria vocacional virtual que se avecina. Al ingresar al sistema hay cinco etapas para este proceso de admisión. Las etapas se van a ir habilitando de acuerdo al calendario universitario. Verá, en este momento, por ejemplo, la etapa que está habilitada es la de ejecución de la prueba de admisión, que, como ustedes saben, se va a realizar del 1 al 20 de diciembre. Por otra parte, en el sitio web existe una pestaña llamada Visita a colegios y es muy útil para que los profesionales en orientación de centros educativos puedan establecer comunicación con la Universidad de Costa Rica. Visita a colegios, que es un módulo que los compañeros de la oficina de orientación, gestionado por Adriana, donde se tiene la información de todos los colegios, los responsables, los horarios en que se pueden atender. Se generan todas las notificaciones hacia los colegios de cuándo van a ser las visitas, de las citas, de las modificaciones de cita, etcétera. Todo ese proceso se hace mediante ese sistema. Esta iniciativa tiene un año de existencia. Fue lanzada en octubre de 2019 y ha sido tan útil que más de 23 mil personas la han consultado en el último año. Se ha establecido contacto con más de 29 mil estudiantes y con 431 instituciones, según datos suministrados por el Centro de Asesoría Estudiantil de la Escuela de Estudios Generales.